Hola, qué tal, qué tal mis amigos youtubers, muy buenas. Vamos a llevar, miren, 33 estados que dan unos cheques extra a las personas que cogen el Seguro Social. Les voy a llevar esos, esos son unos extra de 140 dólares en 33 estados y parte de estos estados son dirigidos o administrados por la Seguridad Social y otros pagos de esos, pues lo hace directamente el Estado. Les voy a llevar aquí las informaciones y hoy no hice una, un resumen, sino que le voy a leer directamente, simultáneamente. Le voy a ir haciendo la traducción del inglés al español, o sea que si me detengo en algún lugar, pues es para hacer de Translation. Bien, yo soy Rafael Ascona, Ejecutivo de Ventas Inmobiliarias para República Dominicana. También soy inversionista en El Palo, La Bolsa de Valores, muy buen negocio. Mi Instagram, Polanco Rafael 062. Quiero que por favor se suscriban al canal. Siempre le explico que suscribirse a un canal es totalmente gratis, así que por favor, denme un espaldarazo ahí. Muchas gracias a todos. Bien, hay un asunto con esto. Cuando se hizo la aprobación del COLA el año pasado de 8.7, pues los cheques que conseguían todas las personas, o que conseguían en el momento, siguen consiguiendo. Las personas que cogen el seguro social, pues aumentaron. Y dada esta circunstancia, los cheques que antes eran de 816 dólares, aumentaron a 914. Eso es para las personas que cogen el seguro suplementario, el SSI. Le voy a llevar aquí las noticias exactas, directas, de qué es lo que está sucediendo con los 33 estados que dan los cheques de 140 dólares extra. Dice de esta manera, cada mes la administración del seguro social envía dineros a una variedad de personas, incluyendo trabajadores retirados, sobrevivientes y esos quienes reciben beneficios de salud, de la seguridad social, tales como los que reciben el seguro de deshabilitado y los ingresos de la seguridad, seguridad suplementaria. Esto es en inglés, señores, le estoy haciendo la traducción. En el 2023, gracias al 8.7 por ciento del costo, cost of living adjustment, ese es el COLA, incrementa el averaje de los pagos del SSI por alrededor de 550 dólares al mes. O sea, ese es el promedio a que lo lleva, 550 dólares al mes. Los beneficios máximos mensuales están por encima de los 914 dólares para un individuo y de 1,371 dólares para una pareja casada, donde ambos esposos son elegibles para el programa. Los pagos del SSI están siendo enviados mensualmente por el SSA. De todas formas, algunos estados tienen los beneficios suplementarios y tienen unos pagos adicionales. Aquí les llevo los estados y los pagos adicionales garantizados y donde son enviados. Dice, de acuerdo al website, el sitio web, website es el sitio web, de acuerdo al website del SSA, 33 estados tienen los beneficios del seguro social. De esos quienes reciben las mensualidades de pagos federales del programa del SSI, los montos extras que están siendo enviados por cada estado de acuerdo a la seguridad social son de 140 dólares. Entonces aquí les llevo ahora, les voy a llevar todos esos estados. Espero que sepan, antes que nada, que Estados Unidos está compuesto por 50 estados, más Puerto Rico, que es un país libre asociado a Estados Unidos. O sea, se considera como el estado 51. No lo es porque eso no ha sido aprobado de tal manera, pero Puerto Rico se considera parte de Estados Unidos. Ahora, Puerto Rico no está incluido aquí. De los 50 estados de los Estados Unidos, 51 con Puerto Rico, solo 33 envían estos cheques extra de 140 dólares. Parte de ellos son, estos fondos son administrados por la seguridad social, por la administración del seguro social y otros son administrados por los propios estados. Así que aquí le voy a llevar, dice de esos pagos extra están administrados en parte por la seguridad, por la administración de la seguridad social, mientras otra parte es administrado por cada estado. De esos estados, los estados que envían los pagos extra del SSI y que son administrados por la seguridad social son. Aquí le voy con la lista California, Delaware, Distrito de Columbia, Hawaii, Iowa, Michigan, Montana, Nevada, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island y Belmont. Bueno, esos son, se lo voy a contar, son 3, 6, 9, 12. Le acabo de leer 12 que son esos fondos y eso extra son administrados por la seguridad social. Pero ahora le voy a leer los estados, dice, mientras que esos estados que administran sus propios fondos y pagos son Alabama, Alaska, North Carolina, Colorado, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New York, New Hampshire, New Mexico, Ohio, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin y Wyoming. Bueno, si le acabo de decir que son 33 y le dije ahorita que 12 son administrados por la seguridad social, los pagos extra de 140 dólares, se supone que el restante de 33 son 21. No lo voy ni siquiera contar porque déjame ver si exactamente son 21, porque la recta de 33 tiene que ser 21. 3, 6, 9, 12. 15, 18, 21. Oh, pero miren, realmente no son 21 aquí. 21, 21, 24, 27, 30, 33, 34. No sé porque al principio la noticia dice que son 33. Entonces eso significa que 34 y 12 son 46. Me encuentro extraño que la noticia, entonces. Ustedes saben que esto es de la página web o del website de la administración del seguro social que estoy dando esta noticia, ¿eh? Son noticias directas, no son noticias inventadas. Entonces dice, ¿cuándo son los pagos extra enviados? De acuerdo a la administración del seguro social, esos pagos suplementarios están siendo enviados alrededor de la misma vez que los pagos federales. De acuerdo al SSA, a las fechas, los beneficios de los empleados del seguro social y los ingresos de pagos suplementarios están siendo enviados el primer día de cada mes. Así que algunos pagos podrían arribar durante los primeros días del mes, del mes. De toda manera, recuérdense que estoy leyendo en inglés, señores. De toda manera, traduciendo al español. De toda manera, existen algunas excepciones. Ah, bueno, por eso es que, por eso es que entonces algunos estados. Bueno, dice, cuando el primer día del mes falla o es sábado o domingo, los pagos del SSA son avanzados. O sea, antes son enviados el último viernes de previo del mes. Esto sucedió este mes porque julio primero fue un sábado de este mes. Los pagos del SSA, o sea, de la seguridad del seguro suplementario, fueron enviados en junio 30. Tenemos un estimado de cuándo los pagos extras podrían ser recibidos. Aquí el calendario de los pagos del SSA hasta diciembre. Agosto primero, septiembre primero, septiembre veintinueve, correspondiente al pago del mes de octubre. Noviembre primero, diciembre primero, diciembre veintinueve, que es correspondiente al pago del mes de enero. O sea que, dice, para más información acerca de esos pagos suplementarios de ETA, ingresos de pagos suplementarios de ETA, recomendamos visitar su estado, el website de su estado o la página web. O contactar a la agencia del estado en algunos cambios de esos pagos, si hay algunos cambios de esos pagos. Fíjense algo que les voy a explicar realmente para no, para que no se me confundan. Estos pagos son los pagos que se hacen extra, que son suplementarios. O diría yo no suplementario, complementario diría yo. Yo no sé por qué yo hice suplementario. Porque son pagos complementarios que complementan. Yo veo que siempre ellos dan la información y dicen, porque en el inglés las cosas son como diferentes a nosotros lo que hablamos español. O castellano. Ellos dicen siempre suplementario. Yo digo complementario porque complementan. Son cheques de 140 dólares y no solamente los reciben la gente del SSI. SSI, señores, también lo reciben gente, no todos, que cogen el SSA. Porque no sé si ustedes saben, me parece que sí. La mayoría debe saberlo. Que hay gente que cogen los dos cheques. Hay gente que cogen los pagos de retiro. Y también cogen los pagos del SSI, que son para personas deshabilitadas, inhabilitadas. Seguridad social. SSI quiere decir seguridad social inhabilitado. SS, seguridad social y inhabilitado. O deshabilitado, como usted quiera. Entonces hay personas que cogen los dos cheques, no todo el mundo. Son casos excepcionales, especiales, no todo el mundo. Si usted es deshabilitado, pero usted además de eso, usted cumplió. Usted está cogiendo ese. Esos cheques de deshabilitado. Pero aparte de eso, usted cumplió. Con su aporte económico para su retiro. Cuando le llegue la edad, usted puede coger también el retiro. Aparte de los cheques del SSI, que son para deshabilitados. O sea, que le explico eso para que sepan. Llegó su edad, donde es la edad de retiro. Usted había trabajado. Había llenado todos los requisitos. Que son para las personas que se van a retirar. Tal es como aportar más de 10 años de trabajo al país. No importa el estado que usted trabaje. Porque el Estados Unidos es algo federal. Usted puede irse de un estado a otro. Si usted sigue aportando sus impuestos, no pasa nada. Usted puede estar ahora en New York y mañana en California. Y sigue siendo lo mismo. Porque usted tiene un número de seguro social que no varía. Usted puede ir de un estado a otro y no pasa nada. Bien. Pero para que terminemos ahí las noticias, le quiero decir. Que usted se retiró. Primero se inhabilitó. Por cualquier razón de salud. No voy a explicar aquí. Ya ustedes saben a lo que me refiero. Una pierna menos. Un brazo menos. Quedó ciego. Está muy enfermo. Gravemente. O sea, está bien enfermo. No puede trabajar. ¡Rat! Entonces usted solicita el SSI. Que es el seguro. Para las personas que son deshabilitados. Y se lo dan. Pero como ya usted había aportado, había llenado todos los requisitos para cuando le llegaran los 62 años o los 67, 66, que son donde usted cobraría el seguro máximo. Digo, lo quieren aumentar ahora a 69 años. Quiero que sepan eso, los republicanos. Bueno, pues entonces. Ya usted había cumplido trabajando todos los requisitos. Pues cuando le llegue su edad de retiro, usted solicita el retiro también. Y tienen que darle los dos cheques. Sé que la mayoría lo saben. Pero es bueno aclarar. Yo soy Rafael Ascona. No dejen de suscribirse por favor al canal. Y like al video. Bye, bye.